Vamos, vamos. Iniciamos, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Todos, todos, a ver los que están presentes, por favor. Ya. A ver, vamos a ver. Vamos, vas poniendo, por favor, presente. Vamos, pon presente en el chat, por favor. Listo. Prende en cámara los alumnos que está indicando, por favor, en el chat. Prende su cámara, Campos, Guamán, Kiara, Rivera, Solís, Romaní, Soeco, Yachagua, Chamorro y Astete. Vamos, prende su cámara. Ay, Dios mío. A ver, vamos. Campos, su cámara, por favor. Campos, su cámara. Campos, ¿no me escucha? Campos, último llamado. Campos, último llamado. Mi, que ya prendí mi cámara, ¿me puede ver? Tenemos. Listo. Guamán, ya está. Rivera, su cámara, por favor. Romaní, su cámara. Campos, último llamado. Quiera, ¿me escuchas? Sí está, Quiera, ya está, perdón. Rivera, su cámara. Rivera, su cámara. Me dice, ahorita lo prendo. Me dice, ahorita lo prendo. Rivera, Solís. Solís, ya está. Romaní, su cámara. Romaní, por favor, su cámara. Soe, Chamorro, Astete. Chamorro, ya está, perdón. Astete. Ok, David. No pueden apagar. Luis, ahorita lo prendo. Un ratito, por favor. Eso, eh. David, ya está. Aquí me falta. Rivera. Solís. Solís, su cámara, por favor. Solís. 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 Campos. Listo. Astete, su cámara, por favor. Listo. Muy bien, vamos a trabajar. Empezamos. Muy bien, vamos a empezar a trabajar, chicos, el día de hoy. Hoy día tenemos, este, un temita vinculado a lo que viene a ser, este, contaminación. Ya, de repente ya has visto el material que está en tu aula virtual y vamos a trabajar todo lo que es contaminación. Atentos a toda la información porque la información está muy nutrida, muy entretenida para que puedan trabajar. A ver, prohibido apagar cámaras, chicos, por favor. No me gusta usar esa palabra. Sí. David, tu cámara, por favor. Rivera, estoy esperando. Chicos, por favor, no tengo que estar indicando uno por uno. Minita, ya lo prendí. Ya. Listo. Mis Cristina, por favor, si podría comunicarse con la mamá de Campos y de Solís que no contestan a los llamados. Por favor. Mis, soy Solís, estoy presente. Ya, tu cámara, hijo, estoy que te llamó hace ratos. Ya me descritaba, estaba con menos señal y recién entré. Ya, tu cámara, por favor. Listo, voy a compartir. No, no apaguen sus cámaras, chicos, por favor. Les voy a agradecer, ya. Listo, vamos a empezar. Iniciamos. Les decía, el día de hoy vamos a trabajar todo lo que viene a ser la competencia de indagar mediante métodos científicos para construir conocimientos. Indagar acerca de qué? Acerca de la contaminación ambiental. Yo te voy a presentar información que, lógicamente, está acorde al tema que vamos a desarrollar, pero van a haber partes en la cual tú vas a necesitar realizar un poquito de indagación para que puedas, de repente, resolver ciertas incógnitas o preguntas que uno te realice durante la clase o te pide, de repente, desarrollar algo especial relacionado a lo que es contaminación. Bien, para empezar la clase vamos a iniciar con esto. Primero quiero que observes la imagen. Obsérvala. La palabra clara dice observar, solo ello. Ya, observa la imagen. Listo. Ahora vamos acá. Dice, ¿qué observas en la siguiente imagen y qué lo causa? A ver, ahora sí puedes trabajar en el chat. Vamos, pregunta. Listo. Dice, ¿qué observas en la imagen y qué lo causa? A ver. Escribela en el chat, por favor. Listo, vamos, vamos, pon tu respuesta en el chat. A ver, vamos a ver las respuestas que han puesto. Listo. Michelle dice, un oso polar sin su hogar y la contaminación lo causa. Kimberly dice que el oso polar está intentando subir un hielo, pero no puede porque hay congelación del hielo y sin hogar. Un oso polar es causado por la contaminación. Muy bien, ¿y el resto por qué no opina? A ver, solamente ha trabajado acá Astete, Chamorro, el romaní. El resto, chicos. Soe, muy bien. Soe, muy bien. Astete, Chamorro, romaní. Soe, Nazaret. Solís, coronel. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Olivera. Mis, un ratos. Un ratón. Un gato. Ya, mi amor, que no te preocupes, te espera. Ya, hija. Olivera, muy bien. A ver, tu compañera está trabajando, Kiarita. ¿Qué pasó con Kiarita? Nos abandonó, creo. Listo, muy bien. Mientras algunos terminan de escribir. Se habrán dado cuenta ustedes de que acá se observa a un osito polar que ya está perdiendo su hábitat, ¿cierto? Porque, quieras o no, los hielos donde ellos tienen su hábitat se están descongelando y algunos se están fragmentando, pero esos hielos que se están fragmentando muchas veces se están yendo con ellos, ¿no? O sea, los están llevando hacia la parte del mar y los están alejando de la parte de tierra porque son fragmentos desprendidos. Ahora, quieras o no, eso que está ocurriendo en la actualidad en los polos, ¿no? El descongelamiento de los polos o los hielos automáticamente está alterando un ecosistema que es propio de los osos polares. Y, lógicamente, ¿quién lo está causando? Bueno, si queremos ir en términos generales, podríamos decir la contaminación, ¿cierto? Creo que es la respuesta más correcta. Pero si quisiéramos ser más específicos, podríamos decir, ¿no es cierto?, de la contaminación, cuál de las contaminaciones puede ser que esté ocurriendo. Por ejemplo, algunos pueden decir el calentamiento global, ¿no? El efecto invernadero, las perforaciones de las capas de ozonos, o que las personas botan su basura, o el consumo de muchos plásticos. Hay muchas respuestas que podríamos poner, pero en términos generales, creo yo que el causante de todo este desastre natural que podemos ver en el deterioro de su ecosistema, de este animalito, viene a ser, pues, justamente la contaminación ambiental que existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a conocer, justamente, estos puntos de contaminación. Quiero que veas la diapositiva y veas los dos polos, ¿no? Son dos polos contrarios. Es como si en un lado hubiera un desastre natural, una pérdida de ecosistemas, un deterioro de mi naturaleza, brutal, bárbaro, como diríamos, y al otro lado yo observo un ecosistema hermoso, lo ideal, ¿no? Lo que quisiéramos todos para toda nuestra vida, pero se han dado cuenta que nuestro ecosistema se ve muy alterado en la actualidad por agentes contaminantes, ¿no? Entonces, como vamos a trabajar lo que es la contaminación, vamos a conocer las causas de las diferentes formas de contaminación ambiental que existen, y sobre todo, plantear algunas soluciones para evitarlas. De hecho, que algunos van a decir, Miss, pero yo soy niño, yo no puedo plantear una solución, no creo que me hagan caso, es más, ¿no? Los niños tenemos ni voz ni voto en la naturaleza, no nos van a hacer caso. Puede que sí, mi vida, puede que sí. Lamentablemente, los adultos a veces no hacen caso a lo que los niños pueden decir desde el punto de vista de un niño. Pero creo yo de que una solución podría ser que comencemos a cambiar nuestros hábitos de vida. Por ejemplo, menos consumo de plástico, aprender a reciclar, ¿no? Aprender a cuidar nuestro medio ambiente, no botando basura, no quemando la basura, no desperdiciar el agua también, valorando las especies que hay en nuestro entorno. Creo que si nosotros empezamos a cambiar desde el punto de vista personal, creo ya estaríamos planteando una solución para, en el futuro, evitar parte de esta contaminación, que lógicamente, pues, no la vamos a solucionar del todo, pero sí creo que podremos aportar un poco, ¿no? Entonces, vayamos por ese punto de vista. Pero, para yo poder trabajar lo que viene a ser la contaminación, voy a tener que utilizar un concepto de contaminación, que significa tipos de contaminación que existen, agentes contaminantes y las consecuencias de estos en nuestro ecosistema. Ahora, mire la imagen y mire su lengua. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros nos, disculpen mi expresión, ¿no? Nosotros nos tragamos, disculpen la expresión, chicos, nos tragamos la basura, los desechos, los contaminantes del medio ambiente. ¿Qué les parece eso? Porque esa imagen dice mucho, ¿ah? Algunos dirán, Missy, ¿por qué se lo puso en su lengua? Tú sabes que por la boca y por la nariz entra la mayor cantidad de contaminantes a nuestro cuerpo. Entonces, si yo veo la imagen, puedo darme cuenta de que sí, hay mucha contaminación. Y eso, lógicamente, va a afectar, ¿cierto?, a la persona. Porque si a mi cuerpo ingresan contaminantes, automáticamente me va a dañar, me va a afectar. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que trabajar justamente conociendo a la contaminación como concepto, clases o tipos de contaminación, qué agentes contaminantes existen y cuáles son las consecuencias de esta contaminación que existe en la actualidad. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿qué es contaminación ambiental? ¿Ok? Piensa, piensa, piensa. No me pongas el concepto de la diapositiva. Piensa tú y para ti, para ti, qué cosa sería contaminación ambiental. Para ti, mi amor. A ver, ¿listo? Vamos, empezamos en el chat. Listo. Un ratito. Preguntados. Por favor, no me hagas copy, pega de los buscadores de respuestas. Ahora puedes encontrar respuestas, pero pon, por favor, un resumen. A ver, David, ¿por qué ha pegado su cámara? Damaris, Solís. David. ¿Listo? ¿Listo? Vamos, contestas. ¿Qué es contaminación ambiental para ti? ¿Cómo lo defines tú? Próximo. Próximo, tu cámara, David, por favor. Dije que no apaguen cámaras, Daricito. Entiéndeme, por favor, hijo, ¿ya? Listo, acá hay otra respuesta de Nazaret Coronel también ya puso una respuesta Ya Listo Listo, vamos, ya tengo la participación de Astate, de Zoe, de Romarí, de Nazaret, de Coronel, de Guamán, de Dudenia, de Chamorro Vamos, y el resto, ¿por qué no trabaja, chicos? Olivera, muy bien La pregunta es, ¿qué es contaminación ambiental para ti? Listo Ok, hasta ahí creo crear sus intervenciones Listo, muy bien Pues fíjate tú, que me han puesto acá Cambios de un medio ambiente o clima Trayendo consecuencias Malograr la vida de los seres vivos Basura que botamos Que el ambiente no está tan bueno Destrucción de hogares Maltrato de naturaleza Flores en marchita y no tengamos oxígeno Que el medio ambiente o ecosistema Se ha afectado por causas de alimentos contaminantes Me han puesto varios ejemplos Muy bien, o ideas, ¿no? Pero vamos a ver qué te pongo yo Dice Se denomina contaminación ambiental a la presencia de un agente extraño O de cualquier agente extraño En tu medio Puede ser físico, químico o biológico Estos agentes que se adicionan al medio ambiente Que no son naturales Que no son los que normalmente encontramos en la naturaleza Va a ocasionar perjuicios Daños a la salud A los seres vivos que habitan ahí A la supervivencia de algunas especies Entonces contaminación es adicionar un agente contaminante O una sustancia extraña a este medio Que lo va a alterar En pocas palabras Por ejemplo, si yo te digo Voy y voto la basura a mi río Ya ¿Sería un ejemplo de contaminación ambiental? ¿Sí o no? ¿Sería un ejemplo? Sí, es un ejemplo de contaminación ambiental Analicemos por qué Mira, yo he hecho ¿Por qué va a contaminar el río, Miss? Yo he hecho, añado Una sustancia extraña De ese hábitat acuático Porque se supone que en ese hábitat acuático Hay agua Hay seres vivos Pueden haber algas Pero no debe haber basura Ese es el agente contaminante Ese es el que va a alterar a ese ecosistema Si a mí se me ocurre agarrar todos los plásticos Que llegaron a mi casa Y me pongo a quemarlos Los quemo Todos los plásticos Va a botar un montón de monoxicarbono Entonces, si yo me pongo a pensar y digo Acá hay contaminación ¿Por qué? Porque al quemar el plástico Automáticamente Todos los humos Los gases Las sustancias químicas Que salen Al momento de quemar los plásticos Automáticamente Estaría ocasionando De que adiciono A mi atmósfera Un agente extraño Y va a ser catalogado Contaminación Porque estoy alterando Ese medio Entonces hay que tener en cuenta eso Cuando yo digo Contaminación ambiental Nos vamos a referir A que yo le añado algo extraño A ese medio Perjudicando Alterándolo Y por lógica Trabaja pues el perjuicio A todas las especies Que puedan existir en ese medio ¿Listo? Muy bien Ahora Dice Causas de la contaminación Mira Podemos tener Desechos sólidos domésticos O sea Lo que nosotros botamos de casa La basura en pocas palabras Desechos sólidos industriales Lo que botan las fábricas Mire Exceso de fertilizantes Fertilizantes y productos químicos Bueno Chicos Creo que es cierto De que muchas veces Los terrenos de cultivo Requieren Fertilizantes ¿No? Que lo abonen Que los fertilicen Sí, requieren Eso sí Pero el problema es cuando Exceden En el uso De estos fertilizantes Y estos productos químicos O sea Cuando exceden mucho En el uso Ya vienen los puntos De contaminación Porque la tierra Va a coger Lo que necesita Y lo que no Ya es contaminante Se has dado cuenta Luego viene La tala de árboles O sea Deforestar Deforestar Quiere decir Sacar Vegetación De su medio Y no Regresarlo Si yo voy a talar árboles ¿Cuál sería la lógica? Si talo árboles ¿Cuál sería la lógica? Plantar Mís Plantar Más árboles Exacto Pero si ustedes Se han dado cuenta En la actualidad Mucha gente Tala árboles Y ahí lo deja Es por eso Es por eso que en otros países La tala de árboles Es permitido Hasta en una cantidad Y aquella persona Que tala el árbol Para de repente Hacer una industria Del papel Que se yo De la madera Para la venta Simplemente Exigen A esas personas Que talan los árboles Para sus empresas O para su industria Les exigen Que así como talen Planten árboles Y no puede ser Decir que Que talen Toda esta selva Y normal No Solo les dan Una cantidad Porque analizan La población ¿Cuántos árboles hay? ¿Cuántos árboles pueden talar? Y esos son los que cortan No es como acá en el Perú Se mandan de lleno Con toda una población De árboles Y dejan totalmente Desértico Pregunto Eso es recomendable Desde el punto de vista De la ecología Eso nos favorece A nosotros Como seres vivos Eso le está haciendo bien A la naturaleza Y algunos dirán No Miss Debería de ser más controlado Debería de haber más conciencia Debería haber una conciencia De reforestación ¿Cierto? Por eso les decía ¿Ve? Plantear soluciones Un poco difícil Pero sí Podríamos hacer nosotros De que tengamos La oportunidad De cambiar Nuestra mentalidad Para favorecer A todo lo que vendría A ser nuestro ecosistema Y evitar contaminación Lógicamente La basura Que todos votamos Chicos Pero Ponte esta regla En tu casa Y tú debes tener Esta regla De tu casa Tú solamente Debes sacar la basura Cuando el basurero Está pasando O está viniendo Cerca de tu casa No la saques Un día antes No la saques Después de que pasó El basurero Porque no tiene sentido Porque te has dado cuenta Es a una cuadra Pero no la saques Pero no la saques Horas antes Ni la saques Después ¿Por qué? Mis dirás ¿No? Mis ¿Por qué dicen eso siempre? Porque tú te has dado cuenta Cuando tú sacas la basura A la calle Y por ahí Hay perritos callejeros Han visto Cómo destrozan Todas las bolsas De basura Que hay Y comienzan A sacar Todos los desechos Que hay Y comienzan A regar la basura Y cuando el pasa Basurero No se pone a barrer Él agarra las bolsas Y los llena A su carro ¿No? Y tienes que esperar Que alguien Que se encargue De la limpieza pública Pase para recoger Toda tu basura Y muchas veces Hablas visto Que la basura Está ahí por semanas 15 días Un mes Otros ya han hecho Un cerro Y dicen Mis Eso es contaminación Eso es contaminación Entonces por eso Por eso se les dice Siempre Cambiemos nuestra Forma de pensar Cambiemos nuestras acciones Ya están las soluciones ¿Ven? Te das cuenta Luego viene Quemar sustancias Tú sabes que ahora Si está prohibido Quemar toda sustancia Más si son plásticos ¿No? Es perjudicial Para el ecosistema El monóxido de carbono En los vehículos Aunque ahora ya se ve menos ¿No chicos? Antes sí Se miraba carros Que botaban unos Unos humos negros ¿No? La ciudad totalmente Digamos contaminada Con el monóxido Pero gracias a Dios Ahora ya no se permiten Ese tipo de movilidades Pero así Te habrás dado cuenta A pesar de que no se O sea prohibido Todavía hay carros Que son No sé si son Antiguos O tienen problemas En su De fabricación No sé Siguen botando Humos negros Y eso está prohibido Actualmente Está prohibido Porque eso ocasiona El smog Y el smog Es los contaminantes Que tú respiras Y te daña Tus vías respiratorias El desagüe De aguas negras Y pasan por una tubería Hasta un lugar ¿Y dónde Desembocan? Desgraciadamente Desembocan En un río Y ese río Se encarga de llevar Todos esos desechos ¿A dónde? El mar Entonces yo me pregunto ¿Contaminación fuerte O no chicos? Y algunos dirán Miss ¿Pero qué hacemos? No podemos dejar De repente De hacerlo Porque es propia De nuestra vida Dime Kimberly Te escucho Missita Cuando usted dijo Que O sea Cuando dejabas La basura Por ejemplo En mi casa Por mi Por mi casa Hay varias personas Que dos días O tres días Agarran su basura Y lo dejan A un lado Y lo montonan Y perros vienen Y todo Todo se Se hace bien feo La basura Y huele bien feo Missita Y por mi casa También al ladito De mi casa Uno más Al ladito Hay un Hay un río Un río Que O sea Ahí está montanada Todas las eses Todo lo que está Al lado de las casas Lógico Lo que sale Supuestamente De las casas ¿Sabes qué es lo que pasa Ahí este Kimberly Y sería bueno Que en tu En tu barrio A veces hay este Como diríamos Como representantes De tu barrio ¿No? Algo así Deberían de poner Las cosas claras Porque ojo Mira yo solamente Te digo esto Cuando Tú botas la basura Por ejemplo Tú sabías Que en las eses Fecales Que están En los papeles Higiénicos Que todos usamos Hay muchas Bacterias Que puede Contaminarte Y si tú estás Cerca de la basura Te has puesto ¿Te has puesto a pensar De qué No te enfermarías Mi amor? Entonces ¿Qué pasa? Que las autoridades Ahí deben de poner Reglas mucho más drásticas Multar a las personas Que saquen basura Como ocurre aquí En mi barrio En mi barrio No podemos nosotros Botar la basura Antes Pasa el basurero Ahí mismo Recién estamos saliendo Ahora Si nadie puede sacar Tu basura Vea pues Tu culpa Como quien dice ¿No? Así lo asumimos nosotros Ya pues Tendríamos que dejar Alguien ¿No? Que saque O en todo caso Por ejemplo Acá en el barrio Tenemos los cestos altos Que son unos cestos de metal Que arriba No es como una canasta Que tiene un parante largo Donde el perro No lo No lo Este Sí Por acá Pero saben también Cuál es el problema Y yo me he dado cuenta De eso Tú pones tu basurita Por ejemplo En la mañana ¿No? Porque basura pasa A las 12 una A veces yo por ejemplo Digo en la mañanita ¿No? Como está el cesto Lo sacamos Pero ¿Qué pasa? Que en una temporada Poníamos la basura Porque cada casa Tiene sus cestos Y resulta que Nos dimos cuenta Que la basura Estaba toda removida En el piso Y dijimos ¿Y por qué? Si está arriba Y comenzamos a observar Y nos dimos cuenta Que había personas Que pasaban de cesto En cesto Y rebuscaban la basura Para reciclar ¿Te das cuenta? Pero Bueno fuese Que reciclen Y dejaban pues Las bolsitas amarradas Como la encontraban ¿No? Pero no Reciclaban Dejaban todo botado ¿Y qué pasaba? El basurero Jalaba la bolsa Y todos Arregaban nuevamente Al piso Pues ok Optamos En el barrio De que no Mejor Cada uno Saca su basura Cuando el basurero Pásen Para evitar Lo de los perritos Y para evitar Los recicladores Que te remueven Toda la basura Y botan al piso Y tampoco miden ¿No? O sea Está bien que reciclen Y dice que no Es más Yo por ejemplo Reciclo Y cuando veo Los señores Que pasan reciclados Yo les doy Lo que reciclo Porque me conviene Que se lleven Lo que estoy reciclando Así ellos ganan Su dinero total ¿No? Es la habilidad De cada uno Pero el detalle Es de que a veces No hay conciencia Chicos Por más que la basura Este supuestamente Protegida No la respetan Ahí están Que la botan Al piso ¿No? Y dice Entonces A veces Dicen Ni para qué sirven Los cestos Dicen O sea A veces Como que te da Un poco De Dicen No piensan No se ponen A pensar La contaminación Que existe En la actualidad Y que nosotros No debemos ser Causantes De esa contaminación Por ejemplo Cuando nosotros Vemos que la gente Viene de otros sitios Acá al parque Estamos chequeando ¿No? Y cuando vemos Que vienen Traen sus gaseosas Cuando dejan Sucio Aunque no me crean Chicos Yo se hago por ventana ¡Ay! Recojo su basura Los gritos de mi ventana Y a veces Mi esposa me dice Oye cállate Y es que no Le digo Es que estamos mal Por último Pues que lo metan En el cesto Que está ahí ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? O sea Voy Me siento en el pasto Y dejo todo Mi desperdicio ahí ¿Dónde hay Conciencia ambiental Ahí chicos? Y algunos de nosotros Lo habremos hecho ¿Cierto o no? Por descuido Por olvido Me olvidé Deje mi basura Y te Pero mi amor Estamos en el rubro De modificar Acciones ¿Cierto? Estamos en el momento De ser mejores seres humanos Y preocuparnos mal Por nuestro ecosistema Y miren Si ustedes tienen opción De corregir Algunas personas Háganlo Háganlo chicos Porque hay personas Creo que necesitan Que les digas Que lo que están haciendo Está mal Así que eso No estaría nada de malo Te dan cuenta Dime Brisa Te escucho mi amor Mis Antes Cuando era más pequeña Yo no me daba cuenta De eso Y dejaba mi basura Pero Mi tío Mi tío Renzo Me dijo Que eso estaba mal Y empecé A corregir Esas acciones Y ya no Boto basura Sí Más bien Si veo una basura Tirada por ahí Y hay un tacho Cerca Lo recojo Y lo boto ahí En el tacho Excelente Brisa Muy bien mi amor Y eso es cierto A veces cuando son pequeñitos Como que Puede que no se den cuenta Pero también Cuando son pequeñitos Brisa Si ustedes agarran Buenos hábitos Eso lo llevan De por vida Y nadie les va a cambiar Esos hábitos A ustedes Y recuerda mi amor Y yo siempre he dicho No ¿Qué le vamos a heredar A nuestros hijos? Y ustedes también Pónganse a pensar eso Mis falta mucho Sí mi amor Falta mucho Pero fíjate ¿Qué le vas a heredar? Su carro Su casa No mi amor Me refiero al ambiente ¿Vas a heredarle Un lugar contaminado? Un lugar donde Ya se pueda vivir Eso le vas a heredar A tus hijos Siempre hay que pensar En los que vienen No solamente pienses en ti Porque te has dado cuenta Que el ser humano Es bien egoísta Bien egoístas somos Chicos Las empresas Por ejemplo Piensan en ellos No piensan en los demás Fíjate cómo Contamina nuestro medio ambiente Y si ustedes se dan cuenta Irán pues Esa parte de la persona No es parte de la persona Chicos Por eso ustedes Mis amores Que todavía son chiquititos Están en eso De modificar su mentalidad Modifiquen Para que en el futuro Tengamos personitas Más conscientes Más sensatas Se dan cuenta Y no tengamos Pues personas Que se dediquen a Lucrar Con la naturaleza Y encima Contaminarlo Se dan cuenta Muy bien Ahí te estoy poniendo Una imagen De causas de contaminación Desechos sólidos Sustancias corrosivas Desechos industriales Excesos de fertilizantes Quema de árboles O los incendios forestales Que hemos estado viendo Últimamente Qué bárbaro ¿No? Cuánto En diferentes lugares Del mundo Ha habido incendios forestales Y se habrán dado cuenta Y dirán Uy mis Qué contaminación No habrá ocasionado Lógico Habrá subido En la acumulación De monóxido Y dióxido de carbono En la atmósfera A causa de estos Incendios forestales Pero ¿Saben qué es lo bueno? Que gracias a las plantas Ese dióxido de carbono Que a veces se acumula En la atmósfera Ellos lo asimilan Por eso Necesitamos tener Más plantas Y menos animales Miren Más plantas Y menos animales Y algunos ¿Qué hacen? Matan las plantas Estamos haciendo Las cosas mal ¿No? ¿Se dan cuenta? Ahora Clases de contaminantes O sea ¿Qué agentes contaminantes Pudiera encontrar Yo en mi ecosistema? Contaminantes físicos Como los metales Los cartones Vidrios Plásticos Maderas Por ejemplo Si nosotros Somos Conscientes Diríamos Mis Yo tengo varios Contaminantes físicos Por ejemplo Los cartones ¿Qué sé yo? De las cajitas De la pizza De la cajita Del zapato ¿Qué sé yo? ¿No? Tengo contaminantes Físicos de vidrios Las botellas De las gaseosas Uy Contaminantes físicos Plásticos Creo que ahí sí Batimos recortodititos ¿No? Uf Mis Cantidad Mis Cantidad Inclusive el Tecnopor También entraría acá Y ahora se ha vuelto Un contaminante más fuerte Inclusive que un plástico Mira Tenemos contaminantes Químicos Por ejemplo Los que deriva Del petróleo Los minerales Propiamente dicho La gasolina Esos son contaminantes Químicos Es más En contaminantes Químicos Le podríamos poner ¿Cómo se llama esto? Ay Dios mío Se me fue Ah El mercurio El mercurio Que está chicos En el espejo ¿Sabían que el espejo Tiene mercurio? ¿Sabían eso? Tu espejo En el que te ves Toda bonita Has visto que es una Plataforma media Plomisa Que refleja tu imagen Pregunto ¿Qué elemento químico Es eso? A ver ¿Me escuchas mi amor? Me hice el cual ¿Qué elemento químico Se usa en los espejos? ¿Mercurio? Mercurio Por eso cuando se rompe Un espejo Algunos dicen Mala suerte Diez años de mala suerte Bota el espejo No No es porque sea Diez años de mala suerte Bota el espejo Porque ese mercurio Puede salir Y te puede contaminar ¿Te has dado cuenta? Miren No voy a tener espejos En mi casa Pero todo lo tenemos Porque así nos queremos Arreglar ¿No? Luego Tenemos los contaminantes Biológicos Miren La orina Es un contaminante Biológico Las heces fecales La sangre Cadáveres La cáscara De las verduras De los frutos Son contaminantes Dime Brisa ¿Te escuchó? Mis Una pregunta Yo he escuchado Que el mercurio Es venenoso ¿Es cierto? Recontra Cierta Brisa Muy cierto Mis en el espejo También hay cobre Creo O no sé Cobre Hay en los Este Cables de electricidad Ahí hay bastante cobre Porque es un buen Conductor de electricidad Por eso Nuestros cables Tienen que ser de cobre Pero te has dado cuenta Que está revestido Con un plástico Uno Para que no Contamine Y dos Para que pueda La electricidad Conducirse por el metal Y no perjudicarnos A nosotros Porque el plástico Es un aislante Por ejemplo Mis En mi ducha Que es este Tiene el calefactor Un día me pasó Electricidad Listo Y tengo miedo Y mi papá ya lo arregló Pero tengo miedo Porque dicen que me puedo Electrocutar Bueno Como a mí un día Me dijeron ¿No? Fácil pues Entra con tus chancletas A la ducha Y yo dije Pero y eso O sea Igual Si me electrocuto Me voy a morir Es que cuando tú No tienes un protector En el piso En tus pisitos Esa descarga Es más letal En cambio Cuando tienes Dice El caucho El jefe El plástico Ahí entonces Me pongo a pensar Y digo Ah De razón Los cables de electricidad Tienen revestimiento De plástico ¿Has visto? ¿Has visto? Los cables de electricidad Vienen como un plástico Y adentro está el metal ¿Has dado cuenta? Es más Cuando tu papá Arregla un enchufe Una corriente Que utiliza La cinta aislante Que es un plástico negro ¿Has visto? Entonces los plásticos Son aisladores De corrientes eléctricas Ahora Existen muchos elementos químicos Mortales y nocivos El plomo El mercurio El arsénico El cadmio Chicos Que a veces Nosotros lo encontramos Sin querer En nuestro medio Miren Ahora Contaminantes biológicos Chicos Miren Si nosotros Morimos Si nosotros Morimos Somos un contaminante Biológico Si nos dejan expuestos Por eso nos tienen Que enterrar Mira Uy misita Mis pero la cáscara De frutas y verduras Me han dicho Que si yo Lo pongo en la tierra Y los gusanos Se entran ahí Puede originar El humus Lógico Cuando tu trabajas A este desecho Biológico Y produces El humus Pero el problema Es cuando tu lo botas A la intemperie Ahí está el problema Te das cuenta Muy bien Ahora Hay tres grupos De contaminantes Mira Los físicos Los químicos Y los biológicos En los contaminantes físicos Todos los materiales sólidos Como has visto Metácar Cartones Vitros Plásticos Maderas Tecnopor Son contaminantes Físicos Sólidos Contaminantes químicos Que no son biodegradables ¿Ve? Petróleo Minerales Gasolina ¿Correcto? Y los contaminantes Biológicos Que son los desechos Orgánicos O restos de seres vivos Estos sí son biodegradables O sea Son contaminantes Pero se degradan Rápidamente ¿Tú sabías Que un plástico Se degrada En un año? O no Perdón En diez años Un plástico O sea Se descompone En diez años El papel En un año Pregunto ¿Qué debo de usar más? ¿Plástico o papel? Plástico Papel 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 Me equivoqué No, no Dije yo ¿Cómo? Mi amor Papel ¿No? ¿Por qué? Se degrada más rápido O sea Degrada Quisir que se descompone Más rápido Para los vidrios Cien años Mira Cien años Los vidrios Wow Miren Fuerte ¿No? Lógico Es por eso Mi amor Que nosotros Quieras Si o no Vamos a Contaminar El medio ambiente Quieras Si o no Lo vamos a hacer Eso O que no Lo vamos a poder Cambiar Pero creo Que ahí Entraría El taller ¿Qué contaminantes Debería de usar Más y menos Cierto? Si a mí me dicen Que los papeles Y los cartones Por ejemplo Son O se degradan Más rápido Que un plástico Y un tecnopor Y que un vidrio Entonces creo Que ahí está Una solución ¿No? Empezar a usar Cartones Y papeles Como tú habrás visto Que muchas Este En cuestión A lo comercial Muchos Están usando Cartones Y bolsas De papel Se se dan cuenta Inclusive El otro día No me acuerdo Dónde Me dieron Un producto Con un plástico Medio transparente Parecía sucio El plástico Y comienzo a mirar Y yo le digo Señorita Creo que el plástico Está sucio Le digo No Me dice El plástico Está hecho Es un plástico Biodegradable Está hecho De fécula De maíz Me dijo Yo me quedé Así como que ¿Serio? Le dije Sí Me dijo No es un plástico Común y corriente Están hechos De féculas De maíz Y era un plástico Bien transparente Chicos Pero así como Que tuviera suciedad Yo lo miraba Y me pareció genial Porque dije Qué bueno De que ahora Las personas Los dueños De muchos lugares Piensen mucho En la no contaminación Porque aunque Sí te has dado cuenta Que muchas personas Que siguen utilizando Sus plásticos Sus tectopores ¿No? Y eso Un poquito Que asusta El otro día Yo me compré Un mondongo Para llevar a mi casa Y me dieron Un tupper De cartón Y yo asustada ¿No? Oye Me ando de un tupper De cartón Esto se romó Ahorita Y ya fui Mi mondonguito ¿No? Y llegó a casa Normal Inclusive Lo pude lavar Y el tupper De cartón Yo lo guardé Para reciclarlo Para poner Por ejemplo Mis plantitas Y comencé A ver Y dije Qué genial O sea Es bueno Cuando la gente Empiece a sustituir Los grandes contaminantes Por algunos Menos contaminantes ¿Te das cuenta? Y llegar A no contaminar Sería ilógico Y de hecho Que algunos Van a decir Mis Antes no contaminábamos Chicos Desde el momento Que existen seres vivos En la naturaleza Hay contaminación Porque defecamos Al momento de eliminar el gas Defecamos La orina Siempre ha habido contaminación Solo que ahora Hay más contaminación Que antes ¿Ok? Listo Continuamos acá Vamos acá Tipos de contaminación Mira Contaminación del aire Del suelo Del agua Radioactivo Acústico Visual Mira Mis Yo conozco Aire, agua, suelo Radioactivo Sí Acústico Uf Sal a la calle Nomás para que veas La contaminación acústica Es más Estás acá tranquila En tu casa Y pasa Compra Cacerita Truchita 10 soles El kilo Cacerita Compra, compra, compra Y tú estás tranquila Y la bulla No hay contaminación acústica Sales a la calle Estás caminando Tranquila Y pum Te tocan la clase Y te hacen despertar En uno Te has dado cuenta Contaminación Auditiva Miren Kimberly Dime hija Mis Así como estaba diciendo También O sea Lo que Por ejemplo Vienen los que venden huevos Los que venden fierros Eso también es contaminación Exacto Es contaminación auditiva Para nosotros Sí, mi amor También para los animales Para los animales Peor Por ejemplo Tú te has puesto a pensar Kimberly Cuando tú estás Por ejemplo Y te habrás dado cuenta Entras a un Bueno, antes Entrábamos a un restaurante Nos sentábamos Todos bonitos Nosotras Y el señor del restaurante Prende su tele Prende Alto volumen Estás tratando de comer Y por acá Entra una familia Con sus cinco niños Chiquititos Y comienzan a correr Guau 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 Pregunto yo ¿Cómo reaccionamos Generalmente nosotros? ¿Qué decimos? Eh Hasta te molesta No te perturba Como que un momento Tan sagrado Como los alimentos Se ve involucrado Con una contaminación auditiva Y te has dado cuenta Y te has dado cuenta Que la contaminación auditiva Que nos genera Malestar Estrés Entonces ya me está Perjudicando Entonces ya es una contaminación Te das cuenta Y dirán Uy mis Pero pobrecitos Los señores Que salen a vender No les queda de otra Sí No les queda de otra No tienen de otra Habrá que entender Ese tipo de contaminación Te has dado cuenta Y es peor Cuando pasa el que vende huevos Y se checa con el que vende papa Y viene el que vende trucha Y los tres están que gritan Y tú sabes Oye ¿A quién A quién le escucho? Ah Te das cuenta Entonces son fuentes de contaminación Necesarias ahorita Porque no tienen de otra No hay de otra Mi amor Pero por ejemplo En la calle Sales tú Y los claxons de los carros Son brutales Que a veces uno reniega Y dice Oye Deja de tocar tu claxon Y que voy a volar Para pasar Tienes que ser paciente Te has dado cuenta Que el ser humano Ya no es paciente Desesperado Vive Y toca su claxon Pensando A petocon A claxon El que está adelante Va a salir volando Entonces Falta un poco de educación Ahí Te das cuenta Ok Listo Continuamos Según taquecito Corazones Vamos a nuestro receso Por favor ¿Puedo decir algo? Vamos Vamos Iniciamos Ya Listo Muy bien Todas Todas Saben Los que están presentes Por favor Ya A ver Vamos a ver Vamos Vamos poniendo Por favor Presente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos, pon presente en el chat, por favor. Listo. Prenden cámara los alumnos que estoy indicando, por favor, en el chat. Prende su cámara, Campos, Guamán, Kiara, Rivera, Solís, Romaní, Zoe, Coyachá, Guachamorro y Astete. Vamos, prende su cámara. Ay, Dios mío. A ver, vamos. Campos, su cámara, por favor. Campos, su cámara. Campos, ¿no me escucha? Campos, último llamado. Campos, último llamado. Me he hecho ya prendí mi cámara, ¿me puede ver? Tenemos. Guamán, ya está. Rivera, su cámara, por favor. Romaní, su cámara. Campos, último llamado. Quiera, ¿me escuchas? Sí está, Quiera, ya está, perdón. Rivera, su cámara. Rivera, su cámara. Me he hecho a evitar prender. Me he hecho a evitar prender. Solís, ya está. Solís, ya está. Romaní, su cámara. Romaní, por favor, su cámara. Zoe, Chamorro, Astete. Chamorro, ya está, perdón. Astete. Ok, David. No pueden apagar. Liz, ahorita lo prendo un ratito, por favor. Eso, eh. David, ya está. Aquí me falta. Rivera, Solís. Solís, su cámara, por favor. Solís. Solís. Listo, ok. Me falta Zoe, me falta Damaris, me falta alguien, no, Campos, listo. Astete, su cámara, por favor. Listo. Muy bien, vamos a trabajar, empezamos. Muy bien, vamos a empezar a trabajar, chicos, el día de hoy. Hoy día tenemos un temita vinculado a lo que viene a ser contaminación. Ya, de repente, ya has visto el material que está en tu aula virtual y vamos a trabajar todo lo que es contaminación. Atentos a toda la información porque la información está muy nutrida, muy entretenida para que puedan trabajar. A ver, prohibido apagar cámaras, chicos, por favor. No me gusta usar esa palabra. David, tu cámara, por favor. Rivera, estoy esperando. Chicos, por favor, no tengo que estar indicando uno, pero no. Minita, ya lo prendí. Ya. Listo. Mis Cristina, por favor, si podría comunicarse con la mamá de Campos y de Solís que no contestan a los llamados. Por favor. Mis, soy Solís, estoy presente. Ya, tu cámara, hijo. Estoy que te llamó hace rato. Ya, tu cámara, por favor. Listo. Voy a compartir. No apaguen sus cámaras, chicos, por favor. Les voy a agradecer. ¿Ya? Listo. Vamos a empezar. Iniciamos. Les decía, el día de hoy vamos a trabajar todo lo que viene a ser la competencia de indagar mediante métodos científicos para construir conocimientos. Indagar acerca de qué, acerca de la contaminación ambiental. Yo te voy a presentar información que, lógicamente, está de acuerdo al tema que vamos a desarrollar, pero van a haber partes en las cuales tú vas a necesitar realizar un poquito de indagación para que puedas, de repente, resolver ciertas incógnitas o preguntas que uno te realice durante la clase o te pida, de repente, desarrollar algo especial relacionado a lo que es contaminación. Bien, para empezar la clase, vamos a iniciar con esto. Primero quiero que observes la imagen. Obsérvala. La palabra clara dice observar. Solo ello. ¿Ya? Observa la imagen. ¿Listo? Ahora vamos acá. Dice, ¿qué observas en la siguiente imagen y qué lo causa? A ver, ahora sí puedes trabajar en el chat. Vamos. Pregunta. ¿Listo? Dice, ¿qué observas en la imagen y qué lo causa? A ver, escribe en el chat, por favor. Listo. Vamos, vamos. Pon tu respuesta en el chat. ¿Listo? A ver, vamos a ver las respuestas que han puesto. ¿Listo? Michelle dice, un oso polar sin su hogar y la contaminación lo causa. Kimberly dice que el oso polar está intentando subir un hielo, pero no puede porque hay congelación del hielo y sin hogar. Un oso polar es causado por la contaminación. Muy bien. ¿Y el resto? ¿Por qué no opina? A ver, solamente ha trabajado acá Astete, Chamorro y Romani. ¿Y el resto, chicos? Zoe, muy bien. Astete, Chamorro, Romani, Zoe, Nazaret. Ok. 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 Solís, Coronel. ¿Quién más? ¿Nadie más? Olivera. Mis, un ratos. Un ratos. ¿Un gato? Ya, mi amor, que no te preocupes, te espero. Ya, hija. Olivera, muy bien. A ver, tu compañera está trabajando, Kierita. ¿Qué pasó con Kiera? Nos abandonó, creo. Listo. Muy bien. Mientras algunos terminan de escribir. Se habrán dado cuenta ustedes de que acá se observa a un osito polar que ya está perdiendo su hábitat. ¿Cierto? Porque, quieras o no, los hielos donde ellos tienen su hábitat se están descongelando y algunos se están fragmentando. Pero esos hielos que se están fragmentando muchas veces se están yendo con ellos, ¿no? O sea, los están llevando hacia la parte del mar y los están alejando de la parte de tierra porque son fragmentos desprendidos. Ahora, quieras o no, eso que está ocurriendo en la actualidad en los polos, ¿no? El descongelamiento de los polos o los hielos, automáticamente está alterando un ecosistema que es propio de los osos polares. Y, lógicamente, ¿quién lo está causando? Bueno, si queremos ir en términos generales, podríamos decir la contaminación, ¿cierto? Creo que es la respuesta más correcta. Pero si quisiéramos ser más específicos, podríamos decir, ¿no es cierto?, de la contaminación, cuál de las contaminaciones puede ser que esté ocurriendo. Por ejemplo, algunos pueden decir el calentamiento global, ¿no? El efecto invernadero, las perforaciones de las capas de ozonos, porque las personas botan su basura, el consumo de muchos plásticos. Hay muchas respuestas que podríamos poner, pero en términos generales, creo yo que el causante de todo este desastre natural que podemos ver en el deterioro de su ecosistema, de este animalito, viene a ser, pues, justamente la contaminación ambiental que existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a conocer justamente estos puntos de contaminación. Quiero que veas la diapositiva y veas los dos polos, ¿no? Son dos polos contrarios. Es como si en un lado hubiera un desastre natural, una pérdida de ecosistemas, un deterioro de mi naturaleza, brutal, bárbaro, como diríamos. Y al otro lado yo observo un ecosistema hermoso, lo ideal, ¿no? Lo que quisiéramos todos para toda nuestra vida. Pero se han dado cuenta que nuestro ecosistema se ve muy alterado en la actualidad por agentes contaminantes, ¿no? Entonces, como vamos a trabajar lo que es la contaminación, vamos a conocer las causas de las diferentes formas de contaminación ambiental que existen. Y sobre todo, plantear algunas soluciones para evitarlas. De hecho, que algunos van a decir, Miss, pero yo soy niño, yo no puedo plantear una solución. No creo que me hagan caso. Es más, ¿no? Los niños no tenemos ni voz ni voto en la naturaleza. No nos van a hacer caso. Puede que sí, mi vida, puede que sí. Lamentablemente los adultos a veces no hacen caso a lo que los niños pueden decir desde el punto de vista de un niño. Pero creo yo de que una solución podría ser que comencemos a cambiar nuestros hábitos de vida. Por ejemplo, menos consumo de plástico, aprender a reciclar, ¿no? Aprender a cuidar nuestro medio ambiente, no botando basura, no quemando la basura, no desperdiciar el agua también, valorando las especies que hay en nuestro entorno. Creo que si nosotros empezamos a cambiar desde el punto de vista personal, creo ya estaríamos planteando una solución para en el futuro evitar parte de esta contaminación, que lógicamente, pues, no la vamos a solucionar del todo, pero sí creo que podremos aportar un poco, ¿no? Entonces, vayamos por ese punto de vista. Pero, para yo poder trabajar lo que viene a ser la contaminación, voy a tener que utilizar un concepto de contaminación que significa tipos de contaminación que existen, agentes contaminantes y las consecuencias de estos en nuestro ecosistema. Ahora, mire la imagen y mire su lengua. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros nos... Disculpen mi expresión, ¿no? Nosotros nos tragamos... Disculpen la expresión, chicos. Nos tragamos la basura, los desechos, los contaminantes del medio ambiente. ¿Qué les parece eso? Porque esa imagen dice mucho, ¿ah? Algunos dirán, Missy, ¿por qué se lo puse en su lengua? Tú sabes que por la boca y por la nariz entra la mayor cantidad de contaminantes a nuestro cuerpo. Entonces, si yo veo la imagen, puedo darme cuenta de que sí, hay mucha contaminación. Y eso, lógicamente, va a afectar, ¿cierto?, a la persona. Porque si a mi cuerpo ingresan contaminantes, automáticamente me va a dañar, me va a afectar. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que trabajar justamente conociendo a la contaminación como concepto, clases o tipos de contaminación, qué agentes contaminantes existen y cuáles son las consecuencias de esta contaminación que existe en la actualidad. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿qué es contaminación ambiental? ¿Ok? Piensa, piensa, piensa. No me pongas el concepto de la diapositiva. Piensa tú y para ti, para ti, ¿qué cosa sería contaminación ambiental? Para ti, mi amor. A ver, ¿listo? Vamos, empezamos en el chat. Listo. Un ratito. Pregunta dos. Por favor, no me hagas copia y pega de tus buscadores de respuestas. Ahora puedes encontrar respuestas, pero pon por favor un resumen. A ver, David, ¿por qué ha pegado su cámara? ¿Damaris? ¿Solis? ¿David? 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 ¿Qué es contaminación ambiental para ti? ¿Qué es contaminación ambiental para ti? ¿Qué es contaminación ambiental para ti? Prata tu cámara, David, por favor. Dije que no apaguen cámaras, Davidcito. Entiéndeme, por favor, hijo, ¿ya? Listo. Acá hay otra respuesta de Nazaret. Coronel también ya puso una respuesta. Ya. Listo. Vamos, ya tengo la participación de Astate, de Zoe, de Romarí, de Názale, de Coronel, de Guamán, de Dudenia, de Chamorro. Vamos, y el resto, ¿por qué no trabaja, chicos? Olivera, muy bien. La pregunta es, ¿qué es contaminación ambiental para ti? Listo. Ok. Hasta ahí creo, crean sus intervenciones. Listo. Muy bien. Pues fíjate tú que me han puesto acá cambios de un medio ambiente o clima trayendo consecuencias, malograr la vida de los seres vivos, basura que botamos, que el ambiente no está tan bueno, destrucción de hogares, maltrato naturaleza, flores en marchita y no tengamos oxígeno, que el medio ambiente y el ecosistema se ha afectado por causas de alimentos contaminantes. Me han puesto varios ejemplos, muy bien, o ideas, ¿no? Pero vamos a ver qué te pongo yo. Dice, se denomina contaminación ambiental a la presencia de un agente extraño o de cualquier agente extraño en tu medio. Puede ser físico, químico o biológico. Estos agentes que se adicionan al medio ambiente que no son naturales, que no son los que normalmente encontramos en la naturaleza, va a ocasionar perjuicios, daños a la salud, a los seres vivos que habitan ahí, a la supervivencia de algunas especies. Entonces, contaminación es adicionar un agente contaminante o una sustancia extraña a este medio que lo va a alterar, en pocas palabras. Por ejemplo, si yo te digo, voy y boto la basura a mi río, ¿ya? ¿Sería un ejemplo de contaminación ambiental? ¿Sí o no? ¿Sería un ejemplo? No, sí es un ejemplo de contaminación ambiental. Analicemos por qué. Mira, yo he hecho... ¿Por qué va a contaminar el río, Miss? Yo he hecho, añado, una sustancia extraña de ese hábitat acuático. Porque se supone que en ese hábitat acuático hay agua, hay seres vivos, pueden haber algas, pero no debe haber basura. Ese es el agente contaminante. Ese es el que va a alterar a ese ecosistema. Si a mí se me ocurre agarrar todos los plásticos que llegaron a mi casa y me pongo a quemarlos, los quemo. Todos los plásticos. Va a botar un montón de monóxido de carbono. Entonces, si yo me pongo a pensar y digo, acá hay contaminación. ¿Por qué? Porque al quemar el plástico, automáticamente todos los humos, los gases, las sustancias químicas que salen al momento de quemar los plásticos, automáticamente estaría ocasionando de que adiciono a mi atmósfera un agente extraño. Y va a ser catalogado contaminación. Porque estoy alterando ese medio. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Cuando yo digo contaminación ambiental, nos vamos a referir a que yo le añado algo extraño a ese medio, perjudicando, alterándolo. Y por lógica, trabaja pues el perjuicio a todas las especies que puedan existir en ese medio. ¿Listo? Muy bien. Ahora, dice, causas de la contaminación. Mira, podemos tener desechos sólidos domésticos, o sea, lo que nosotros botamos de casa. La basura, en pocas palabras. Desechos sólidos industriales, lo que botan las fábricas. Mire, exceso de fertilizantes y productos químicos. Bueno, chicos, creo que es cierto de que muchas veces los terrenos de cultivo requieren fertilizantes, ¿no? Que lo abonen, que los fertilicen. Sí, requieren. Eso sí. Pero el problema es cuando exceden en el uso de estos fertilizantes y de estos productos químicos. O sea, cuando exceden mucho en el uso, ya vienen los puntos de contaminación. Porque la tierra va a coger lo que necesita. Y lo que no, ya es contaminante. ¿Se han dado cuenta? Luego viene la tala de árboles, o sea, deforestar. Deforestar quiere decir sacar vegetación de su medio y no regresarlo. Si yo voy a talar árboles, ¿cuál sería la lógica? Si talo árboles, ¿cuál sería la lógica? Plantar mis, plantar más árboles. Exacto. Pero si ustedes se han dado cuenta, en la actualidad mucha gente tala árboles y ahí lo deja. Es por eso que en otros países la tala de árboles es permitido hasta en una cantidad. Y aquella persona que tala el árbol para de repente hacer una industria del papel, que sé yo, de la madera para la venta, simplemente exigen a esas personas que talan los árboles para sus empresas o para su industria, les exigen que así como talen, planten árboles. Y no puede decir que talen toda esta selva y normal. No, solo les dan una cantidad porque analizan la población. ¿Cuántos árboles hay? ¿Cuántos árboles pueden talar? Y esos son los que cortan. No es como acá en el Perú. Se mandan de lleno con toda una población de árboles y dejan totalmente desértico. Pregunto, ¿eso es recomendable desde el punto de vista de la ecología? ¿Eso nos favorece a nosotros como seres vivos? ¿Eso le está haciendo bien a la naturaleza? Y algunos dirán, no, Miss, debería de ser más controlado, debería de haber más conciencia, debería de haber una conciencia de reforestación, ¿cierto? Por eso les decía, ¿ve? Plantear soluciones es un poco difícil, pero sí podríamos hacer nosotros de que tengamos la oportunidad de cambiar nuestra mentalidad para favorecer a todo lo que vendría a ser nuestro ecosistema y evitar contaminación, lógicamente. La basura que todos votamos, chicos, pero ponte esta regla en tu casa y tú debes tener esta regla de tu casa. Tú solamente debes sacar la basura cuando el basurero está pasando o está viniendo cerca a tu casa. No la saques un día antes, no la saques después de que pasó el basurero porque no tiene sentido, porque te has dado cuenta que cuando ocurre eso, un ratito... Listo, se pasó el señor que vende huevos. Listo. Vamos, te decía, tú debes tener como mentalidad ya, como regla en tu casa, que solamente tú saques la basura cuando el basurero está pasando por tu puerto de tu casa o cuando lo escuchas a una cuadra, pero no lo saques antes, horas antes, ni lo saques después. ¿Por qué, mis, dirás, no? Mis, ¿por qué dicen eso siempre? Porque tú te has dado cuenta, cuando tú sacas la basura a la calle y por ahí hay perritos callejeros, han visto cómo destrozan todas las bolsas de basura que hay y comienzan a sacar todos los desechos que hay y comienzan a regar la basura y cuando él pasa basurero no se pone a barrer, él agarra las bolsas y las llena a su carro, ¿no? Y tienes que esperar que alguien que se encargue de la limpieza pública pase para recoger toda tu basura. Y muchas veces habrás visto que la basura está ahí por semanas, 15 días, un mes, otros ya han hecho un cerro y dicen, mis, eso es contaminación, eso es contaminación, chicos. Entonces, por eso, por eso se les dice siempre, cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestras acciones, ya están las soluciones, ¿ven? Te das cuenta. Luego viene quemar sustancias. Tú sabes que ahora sí está prohibido quemar toda sustancia, más si son plásticos, ¿no? Es perjudicial para el ecosistema. El monóxido de carbono en los vehículos, aunque ahora ya se ve menos, ¿no, chicos? Antes sí se miraba carros que botaban unos humos negros, ¿no? La ciudad totalmente, digamos, contaminada con el monóxido, pero gracias a Dios ahora ya no se permiten ese tipo de movilidades, pero así te habrás dado cuenta, a pesar de que no se ha prohibido, o sea, prohibido, todavía hay carros que son, no sé si son antiguos o tienen problemas en su, de fabricación, no sé, siguen botando humos negros. Y eso está prohibido. Actualmente está prohibido porque eso ocasiona el smog. Y el smog es los contaminantes que tú respiras y te daña tus vías respiratorias. El desagüe de aguas negras o contaminantes al mar o al río. ¿Alguna vez te has puesto a pensar a dónde va el agua que tú botas por el water de tu casa? ¿Alguna vez te has puesto a pensar a dónde va? Sí, a los desagües. A los desagües, ¿no? Y mira, en tu barrio, imagínate cuántas casas hay. Todos usan sus baños. Todos mandan sus desechos, ¿no? A través de las tuberías hacia el desagüe. Esos desechos se van juntando. Y pasan por una tubería hasta un lugar. ¿Y dónde desembocan? Desgraciadamente desembocan en un río. Y ese río se encarga de llevar todos esos desechos a dónde? Al mar. Entonces yo me pregunto, ¿contaminación fuerte o no, chicos? Y algunos dirán, Miss, ¿pero qué hacemos? No podemos dejar de, 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 de hacerlo. Porque es propio de nuestra vida. Dime, Kimberly, te escucho. Missita, cuando usted dijo que, o sea, cuando dejabas la, la basura, por ejemplo, en mi casa, por, por, por mi, por mi casa hay varias personas que dos días o tres días agarran su basura y lo dejan a un lado y lo amontonan y perros vienen y todo, todo se, se hace bien feo en la basura y huele bien feo. Y por mi casa, también al ladito de mi casa, nomás al ladito, hay un, hay un río, un río que, o sea, ahí está montanada todas las eses, todo lo que está al lado de las casas. Lógico, lo que sale supuestamente de las casas, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa ahí este Kimberly? Y sería bueno que en tu, en tu barrio, a veces hay este, como diríamos, como representantes de tu barrio, ¿no? Algo así. Deberían de poner las cosas claras porque, ojo, mira, yo solamente te digo esto. Cuando tú botas la basura, por ejemplo, tú sabías que en las eses fecales que están en los papeles higiénicos que todos usamos, hay muchas bacterias que pueden contaminarte y si tú estás cerca de la basura, te has puesto a pensar de qué no te enfermarías, mi amor. Entonces, ¿qué pasa? Que las autoridades ahí deben de poner reglas mucho más drásticas. Multar a las personas que saquen basura, como ocurre aquí en mi barrio, en mi barrio no podemos nosotros botar la basura antes. Pasa el basurero, ahí mismo recién estamos saliendo. Ahora, si nadie puede sacar tu basura, vea, pues tu culpa, como quien dice, ¿no? Así lo asumimos nosotros, ya, pues tendríamos que dejar a alguien, ¿no? Que saque, o en todo caso, por ejemplo, acá en el barrio tenemos los cestos altos, que son unos cestos de metal, que arriba, no es como una canasta que tiene un parante largo donde el perro no lo, no lo, no lo esté... Sí, por acá hay, ¿no? Pero saben también cuál es el problema, y yo me he dado cuenta de eso. Tú pones tu basurita, por ejemplo, en la mañana, ¿no? Porque basura pasa a las 12, 1. A veces yo, por ejemplo, digo, en la mañanita, ¿no? Como está el cesto, lo sacamos. Pero, ¿qué pasa? Que en una temporada poníamos la basura, porque cada casa tiene sus cestos. Y resulta que nos dimos cuenta que la basura estaba toda removida en el piso y dijimos, ¿y por qué? Si está arriba. Y comenzamos a observar y nos dimos cuenta que había personas que pasaban de cesto en cesto y rebuscaban la basura para reciclar. Te das cuenta. Pero, bueno, fuese que reciclen y dejaban, pues, las bolsitas amarradas como la encontraban, ¿no? Pero no, reciclaban, dejaban todo botado. ¿Y qué pasaba? O sea, el basurero jalaba la voz y todo se arreglaba nuevamente al piso. Pues, ok, optamos, ¿no? En el barrio de que no, mejor cada uno saca su basura cuando el basurero pase, ¿no? Para evitar lo de los perritos y para evitar los recicladores que te remueven toda la basura y botan al piso y tampoco miden, ¿no? O sea, está bien que reciclen. Ahí dice que no. Es más, yo, por ejemplo, reciclo. Y cuando veo a los señores que pasan reciclados, yo les doy lo que reciclo porque me conviene que se lleven lo que estoy reciclando. Así ellos ganan su dinero total, ¿no? Es la habilidad de cada uno. Pero el detalle es de que a veces no hay conciencia, chicos. Por más que la basura esté supuestamente protegida, no la respetan. Ahí están que la botan al piso, ¿no? Y dice, entonces, a veces dices, ni para qué sirven los cestos, dices, ¿no? O sea, a veces como que te da un poco de, dices, no, no piensan, no se ponen a pensar la contaminación que existe en la actualidad y que nosotros no debemos ser causantes de esa contaminación. Por ejemplo, acá en el barrio, cuando nosotros vemos que la gente viene de otros sitios acá al parque, estamos chequeando, ¿no? Y cuando vemos que vienen, traen sus gaseosas, cuando dejan sucio, aunque no me crean, chicos, que se va por ventana, ¡ay, recojo sus horas! Los gritos de mi ventana. Y a veces mi esposa me dice, oye, cállate, y es que no, le digo, es que estamos mal. Por último, pues, que lo metan en el cesto que está ahí. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Digo, o sea, voy, me siento en el pasto y dejo todo mi desperdicio ahí. ¿Dónde hay conciencia ambiental ahí, chicos? Y algunos de nosotros lo habremos hecho, ¿cierto o no? Por descuido, por olvido, me olvidé, dejé mi basurita ahí. Pero, mi amor, estamos en el rubro de modificar acciones, ¿cierto? Estamos en el momento de ser mejores seres humanos y preocuparnos mal por nuestro ecosistema. Y miren, si ustedes tienen la opción de corregir a algunas personas, háganlo. Háganlo, chicos, porque hay personas, creo, que necesitan que les digas que lo que están haciendo está mal. Así que eso no estaría nada de malo, ¿te dan cuenta? Dime, Brisa, te escucho, mi amor. Mis, antes, cuando era más pequeña, yo no me daba cuenta de eso y dejaba mi basura, pero mi tío, mi tío Renzo, me dijo que eso estaba mal y empecé a corregir esas acciones. Y ya no voto basura, sí, 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 más bien si veo una basura tirada por ahí y hay un tacho cerca, lo recojo y lo voto ahí en el tacho. Ah, excelente, Brisa, muy bien, mi amor. Y eso es cierto, ¿no? A veces cuando son pequeñitos como que puede que no se den cuenta, pero también cuando son pequeñitos, Brisa, si ustedes agarran buenos hábitos, eso lo llevan de por vida y nadie les va a cambiar esos hábitos a ustedes. Y recuerda, mi amor, y yo siempre he dicho, ¿no? ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Y ustedes también pónganse a pensar eso. Mis, falta mucho, sí, mi amor, falta mucho, pero fíjate qué le vas a heredar, su carro, su casa. No, mi amor, me refiero al ambiente. Vas a heredarle un lugar contaminado, un lugar donde nadie se pueda vivir. Eso le vas a heredar a tus hijos. Siempre hay que pensar en los que vienen. No solamente pienses en ti, porque te has dado cuenta que el ser humano es bien egoísta. Bien egoístas somos, chicos. Las empresas, por ejemplo, piensan en ellos, no piensan en los demás. Fíjate cómo contaminan nuestro medio ambiente. Y si ustedes se dan cuenta, dirán, pues, eso parte de la persona, no mi parte de la persona, chicos. Por eso ustedes, mis amores, que todavía son chiquititos, están en eso de modificar su mentalidad. Modifiquen para que en el futuro tengamos personitas más conscientes, más sensatas, se dan cuenta, y no tengamos, pues, personas que se dediquen a lucrar con la naturaleza y encima a contaminarla. Se dan cuenta. Muy bien. Ahí te estoy poniendo una imagen de causas de contaminación. Desechos sólidos, sustancias corrosivas, desechos industriales, excesos de fertilizantes, quema de árboles, o los incendios forestales que hemos estado viendo últimamente. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuánto? En diferentes lugares del mundo ha habido incendios forestales y se habrán dado cuenta y dirán, uy, mis, qué contaminación no habrá ocasionado. Lógico, habrá subido en la acumulación de monóxido y dióxido de carbono en la atmósfera a causa de estos incendios forestales. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que gracias a las plantas, ese dióxido de carbono que a veces se acumula en la atmósfera, ellas lo asimilan. Por eso necesitamos tener más plantas y menos animales. Miren, más plantas y menos animales. Y algunos, ¿qué hacen? Matan las plantas. Estamos haciendo las cosas mal, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, clases de contaminantes. O sea, ¿qué agentes contaminantes pudiera encontrar yo en mi ecosistema? Contaminantes físicos, como los metales, los cartones, vidrios, plásticos, maderas. Por ejemplo, si nosotros somos conscientes, diríamos, Mis, yo tengo varios contaminantes físicos. Por ejemplo, los cartones, ¿qué sé yo? De las cajitas de la pizza, de la cajita del zapato, ¿qué sé yo, no? Tengo contaminantes físicos de vidrios, las botellas de las gaseosas. Uy, contaminantes físicos plásticos. Creo que ahí sí batimos recortodititos, ¿no? Uf, Mis, cantidad, Mis, cantidad. Inclusive el tecnoporro también entraría acá. Y ahora se ha vuelto un contaminante más fuerte que inclusive un plástico. Mira, tenemos contaminantes químicos. Por ejemplo, los que deriva del petróleo. Los minerales, propiamente dicho. La gasolina. Esos son contaminantes químicos. Es más, en contaminantes químicos le podríamos poner... Ay, ¿cómo se me está? Ay, Dios mío, se me fue. Ah, el mercurio. El mercurio que está, chicos, en el espejo. ¿Sabían que el espejo tiene mercurio? ¿Sabían eso? Tu espejo. En el que te ves toda bonita. Has visto que es una plataforma media plomisa que refleja tu imagen. Pregunto, ¿qué elemento químico es eso? A ver. ¿Me escuchas, mi amor? Me hice el clima. ¿Qué elemento químico se usa en los espejos? ¿Mercurio? ¿Mercurio? Por eso, cuando se rompe un espejo, algunos dicen, mala suerte, 10 años de mala suerte, bote el espejo. No, no es porque sea 10 años de mala suerte. Bote el espejo porque ese mercurio puede salir y te puede contaminar. ¿Te has dado cuenta? Miren, a mí no voy a tener espejos en mi casa, pero todos lo tenemos porque nos queremos arreglar, ¿no? Luego, tenemos los contaminantes biológicos. Miren, la orina es un contaminante biológico. Las heces fecales, la sangre, cadáveres, la cáscara de las verduras, de los frutos son contaminantes. Dime, Brisa, ¿te escuchó? Mis, una pregunta. Yo he escuchado que el mercurio es venenoso. ¿Es cierto? Sí, recontra, ¿cierto, Brisa? Muy cierto. Mis, en el espejo también hay cobre, creo, o no sé. Cobre hay en los cables de electricidad. Ahí hay bastante cobre porque es un buen conductor de electricidad. Por eso nuestros cables tienen que ser de cobre, pero ¿te has dado cuenta que está revestido con un plástico? Uno, para que no contamine y dos, para que pueda la electricidad conducirse por el metal y no perjudicarnos a nosotros porque el plástico es un aislante. Por ejemplo, Mis, en mi ducha, que es este, tiene el calefactor, un día me pasó electricidad, ¿listo? Y tengo miedo y mi papá ya lo arregló, pero tengo miedo porque dicen que me puedo electrocutar. Bueno, como a mí un día me dijeron, ¿no? Fácil, pues, entra con tus chancletas a la ducha. Y yo dije, pero ¿y eso? O sea, igual si me electrocuto me voy a morir. Es que cuando tú no tienes un protector en el piso, en tus pisitos, esa descarga es más letal. En cambio, cuando tienes, dice, el caucho, el jefe, el plástico, ahí entonces me pongo a pensar y digo, Ah, da razón, los cables de electricidad tienen revestimiento de plástico, ¿sisto? ¿Has visto? Los cables de electricidad vienen como un plástico y adentro está el metal. ¿Has dado cuenta? Es más, cuando tu papá arregla un enchufe, una corriente, ¿qué utiliza? La cinta aislante, que es un plástico negro, ¿sisto? Entonces, los plásticos son aisladores de corrientes eléctricas. Ahora, existen muchos elementos químicos mortales y nocivos. El plomo, el mercurio, el arsénico, el cadmio, chicos, que a veces nosotros lo encontramos sin querer en nuestro medio. Mírenme. Ahora, contaminantes biológicos, chicos, miren, si nosotros morimos, si nosotros morimos, somos un contaminante biológico si nos dejan expuestos. Por eso nos tienen que enterrar. Mira. Uy, misita. Mis, pero la cáscara de frutas y verduras me han dicho que si yo lo pongo en la tierra y los gusanos entran ahí, puede originar el humus. Lógico, cuando tú trabajas a este desecho biológico y produces el humus. Pero el problema es cuando tú lo botas a la intemperie. Ahí está el problema. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, hay tres grupos de contaminantes. Mira, los físicos, los químicos y los biológicos. En los contaminantes físicos, todos los materiales sólidos, como has visto, metal, cartones, vidrios, plásticos, maderas, tecnopor, son contaminantes físicos sólidos. Contaminantes químicos que no son biodegradables. ¿Ve? Petróleo, minerales, gasolina. ¿Correcto? Y los contaminantes biológicos que son los desechos orgánicos o restos de seres vivos. Estos sí son biodegradables. O sea, son contaminantes, pero se degradan rápidamente. ¿Tú sabías que un plástico se degrada en un año? O no, perdón. En 10 años un plástico. O sea, se descompone en 10 años. El papel en un año. Pregunto, ¿qué debo de usar más? ¿Plástico o papel? ¿Papel? ¿Plástico? ¿Papel? 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 ¿Me equivoqué? ¿Papel? No, no, dije yo, ¿cómo? Mi amor, papel, ¿no? ¿Por qué? Se degrada más rápido. O sea, degradar quiere decir que se descompone más rápido. Ahora, los vidrios, 100 años. Mira, 100 años los vidrios. ¡Guau, miren! Fuerte, ¿no? Lógico. Es por eso, mi amor, que nosotros, quieras o no, vamos a contaminar el medio ambiente. Quieras o no, lo vamos a hacer. Es algo que no lo vamos a poder cambiar. Pero creo que ahí entraría a tallar qué contaminantes debería de usar más y menos, ¿cierto? Si a mí me dicen que los papeles y los cartones, por ejemplo, son o se degradan más rápido que un plástico y un tecnopor y que un vidrio, entonces creo que ahí está una solución, ¿no? Empezar a usar cartones y papeles. Como tú habrás visto que muchas, en cuestión a lo comercial, muchos ya están usando cartones y bolsas de papel. Se se da cuenta. Inclusive, el otro día, no me acuerdo dónde, me dieron un producto con un plástico medio transparente, parecía sucio el plástico, y comienzo a mirar y yo le digo, señorita, creo que el plástico está sucio, le digo. No, me dice, el plástico está hecho de, es un plástico biodegradable, está hecho de fécula de maíz, me dijo. Yo me quedé así como que, ¿serio? Le dije, sí, me dijo, no es un plástico común y corriente, están hechos de féculas de maíz. Y era un plástico bien transparente, chicos, pero así como que tuviera suciedad, yo lo miraba. Y me pareció genial porque dije, qué bueno de que ahora las personas, los dueños de muchos lugares, piensen mucho en la no contaminación. Porque aunque sí te has dado cuenta que hay muchas personas que siguen utilizando sus plásticos, sus tectopores, ¿no? Y eso un poquito que asusta. El otro día yo me compré un mondongo para llevar a mi casa y me dieron un táper de cartón. Y yo asustada, ¿no? Oye, me anda de un táper de cartón, esto se romó ahorita y ya fui mi mondonquito, ¿no? Y llegó a casa normal, inclusive lo pude lavar y el táper de cartón yo lo guardé para reciclarlo, para poner, por ejemplo, mis plantitas. Y comencé a ver y dije, qué genial, o sea, es bueno cuando la gente empiece a sustituir los grandes contaminantes por algunos menos contaminantes. Te das cuenta. Y llegar a no contaminar sería ilógico. Y de hecho que algunos van a decir, mis, antes no contaminábamos. Chicos, desde el momento que existen seres vivos en la naturaleza hay contaminación. Porque defecamos al momento de eliminar el gas. Defecamos. La orina. Siempre ha habido contaminación, solo que ahora hay más contaminación que antes. ¿Ok? Listo, continuamos acá. Vamos acá. Tipos de contaminación. Mira, contaminación del aire, del suelo, del agua, radioactivo, acústico, visual. Mira, mis, yo conozco aire, agua, suelo. Radioactivo, sí. Acústico, uf. Sale a la calle nomás para que veas la contaminación acústica. Es más, estás acá tranquilo en tu casa y pasa, compra, caserita, truchita, 10 soles, el kilo, caserita, compra, compra, compra. Y tú estás tranquila y la bulla, no, contaminación acústica. Sales a la calle, estás caminando tranquila y pum, te tocan la clase y te hacen despertar en uno. Te has dado cuenta, contaminación auditiva. Miren, Kimberly, dime, hija. Mis, así como estaba diciendo, también, o sea, lo que, lo que, por ejemplo, viene lo que venden huevos, lo que venden fierro. Eso también es contaminación. Exacto, es contaminación auditiva. ¿Para nosotros? Sí, mi amor. También para los animales. Para los animales, peor. Por ejemplo, tú te has puesto a pensar, Kimberly, cuando tú estás, por ejemplo, y te habrás dado cuenta, entras a un, bueno, antes, ¿no? Entrábamos a un restaurante, nos sentábamos todos bonitos nosotros, y el señor del restaurante prende su tele, prende, alto volumen. Estás tratando de comer y por acá entra una familia con sus cinco niños chiquititos y comienza a correr, guau, 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 guau. Pregunto yo, ¿cómo reaccionamos generalmente nosotros? ¿Qué decimos? Tanta volumen, hasta te molesta, ¿no? Te perturba, como que un momento tan sagrado como los alimentos se ve involucrado con una contaminación auditiva. Y te has dado cuenta que la contaminación auditiva que nos genera malestar, estrés, entonces ya me está perjudicando. Entonces ya es una contaminación. Te das cuenta. Dirán, uy, mis, pero pobrecitos los señores que salen a vender, no les queda de otra. Sí, no les queda de otra. No tienen de otra. Habrá que entender ese tipo de contaminación. Te das cuenta. Y es peor cuando pasa el que vende huevos y se choca con el que vende papa y viene el que vende trucha. Y los tres están que gritan ahí y tú sabes, oye, ¿a quién le escucho? Ah, te das cuenta. Entonces son fuentes de contaminación. Necesarias ahorita, porque no tienen de otra, ¿no? No hay de otra, mi amor. Pero, por ejemplo, en la calle sales tú y los claxons de los carros son brutales, ¿no? Que a veces uno reniega y dice, oye, deja de tocar tu claxon y que voy a volar, ¿no? Para pasar. Y es que se paciente. ¿Te has dado cuenta que el ser humano ya no es paciente? Desesperado vive, ¿no? Y toca su claxon pensando que tocando el claxon, el que está adelante va a salir volando, ¿no? Entonces falta un poco de educación ahí, ¿ve? Te das cuenta. Ok, listo. Continuamos, segundo taquecito, corazones. Vamos a nuestro receso, por favor. Vamos a decir algo.